Pensaba que era una carrera que tenía muy buenas salidas. Siempre nos habían dicho que siempre te venían a buscar las empresas porque siempre había muchas salidas. Y bueno, además era una vocación que tenía la persona. Eran cosas que no podía aprender por otros procedimientos. Y siempre creí que era la mejor forma de conseguir unos conocimientos que no son triviales. En general, telecomunicaciones la vi una carrera con bastantes salidas y futuro. Durante informática y telecomunicaciones, decidí que lo que es telecomunicaciones me entraría mal dentro de mi perfil. Y la verdad, a día de hoy estoy bastante contento. Pues yo creo que está más enfocada a Internet, que es la parte de telemática. Pero he descubierto también que en la carrera hay una parte de comunicaciones que me llama la atención, no tanto así como electrónica, pero que no deja de ser interesante para la formación de una persona. Tenemos Hualca en Huesca y tenemos también un colegio de ingenieros que apoya bastante a los estudiantes. Y tenemos un sector bastante joven y prometedor del entorno. Al lado del CPS hay varias empresas. Y las telecomunicaciones en Aragón, últimamente han surgido empresas pequeñas, pero que han salido adelante y de momento no van mal las cosas. Electrónica, comunicaciones, como dice la propia palabra, o un poco de informática. Salidas le veo bastantes. Que me veo yo en algún campo, a día de hoy no estoy muy colocado. Países como Alemania, otros países, están demandando un montón de profesionales de telecomunicaciones. Tienes que te gustar todo lo que es el tema y sobre todo saber razonar. Te vas a olvidar, vas a tener que memorizar, pero sobre todo razonar. Te vas a zonar y que te gusten. Aprendes cosas interesantes que además están muy relacionadas con tu entorno y bueno, y claro, el mundo laboral es un sector que incluso con la crisis no se ha notado tanto y sigue ofreciendo muchas oportunidades. Mucha saludrilla y eso, pero yo creo que al final compensa.